Muy buenos días y bienvenidos a Portada. Según estudios científicos, en el 2020 habrá más de un billón de automóviles en el mundo. En el 2030 se necesitará el doble de energía que se requiere en la actualidad y para el 2050 habitarán en el planeta alrededor de 9 billones de personas. Una razón que impone grandes retos en sostenibilidad para distintas industrias en nuestro país. Países de la Cuenca del Caribe interesados en el modelo de formación SENA. Técnico del independiente Santa Fe se forma en el SENA. Y hablamos con Ricardo Sornosa, padre de la cultura ciudadana. Aproximadamente el 37% de la población de Haití no sabe leer ni escribir. Un problema que ha llevado a este país a interesarse en el modelo de educación que ofrece el SENA y que ya se divulga por toda la Cuenca del Caribe. Desde la APC, que es la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, y desde la Cancillería se ha venido trabajando toda la estrategia Caribe. Cómo nosotros Colombia le transfiere, y ellos igualmente a todos los países de la Cuenca Caribe, experiencias en lo ambiental, en lo cultural, en el bilingüismo y en la formación para el trabajo. Es así como hoy invitan al SENA para que nosotros les mostremos a ellos todo el modelo de formación que el SENA tiene, su plan estratégico y en detalle, fundamentalmente, la manera como nosotros ejecutamos la formación profesional. Una de las cosas que más me gusta de SENA, y lo cual vamos a tomar para nosotros, es el hecho de ayudar a la gente en el país, es la responsabilidad de llevarlas a convertirse en personas productivas. Es muy importante para nosotros adoptar este modelo que se usa aquí en Colombia, y estoy muy entusiasmado en contarle a mi ministerio sobre el tema, y les pediré que visiten al SENA y vean lo que ofrecen a la gente joven, y puedan ver el proceso en donde se puede ir a un siguiente nivel en entrenamiento vocacional, en donde el gobierno está invirtiendo. Nos pueden aportar muchas cosas, porque ustedes están mucho más experimentados que nosotros en la formación profesional, sobre todo en el sector de turismo y hotelería, y en el campo de la construcción igualmente. Necesitamos mucha ayuda en el sector de la construcción, porque Haití fue devastado por el terremoto en 2010, es un país en reconstrucción, que necesita refuerzo en la capacitación en nuestro Instituto Nacional de Formación Profesional. En el momento, estamos tratando de ver cómo usar toda esta información, ya que nosotros no tenemos el tipo de investigación que ustedes tienen aquí. Lo que posiblemente vamos a enfatizar más es en incentivar la capacitación, particularmente en la corta edad en la que ustedes inician. Por ejemplo, empiezan a enseñar un diseño de oversight desde los 13 o 14 años, lo cual es grandioso. Pienso que es una buena formación, porque hay un aprendizaje muy práctico, tienen todos los equipos adecuados para los jóvenes, y hay un intercambio también con las empresas, y eso permite el éxito de esta formación. Europa, Asia y América del Norte representan el 92.7% de las ventas de productos químicos del mundo. Portada sigue recorriendo Colombia. Hoy nos vamos a Barranca Bermeja, municipio que no solo se destaca por ser la sede de la refinería de petróleo más grande del país. Ahora el Centro Industrial y de Desarrollo Tecnológico le apuesta a la implementación de laboratorios que contribuyen al desarrollo de procedimientos químicos. El Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico, con sede en Barranca Bermeja, ofrece en este momento programas a nivel de tecnólogo. Tenemos tecnólogos en química para la industria y tecnólogos en procesos químicos para la industria. Un egresado de nuestro centro de formación en el área de química puede llegar a desarrollar procesos de innovación en laboratorio, organización de laboratorios, desarrollo de muestras, desarrollo de prácticas a nivel de toma de muestras de laboratorio, a nivel de recolección de información para laboratorio, y puede desarrollar también actividades relacionadas con identificación de equipos en laboratorio. La capacitación que tenemos en el SENA, la información, la capacitación y las prácticas que allí se realizan, nos hacen una mejor persona y un mejor trabajador. La industria nacional va creciendo al paso de la tecnología a nivel mundial. Entonces los empresarios empezaron a requerir ya no técnicos, sino tecnólogos. Hemos formado técnicos y ahora trabajamos en proceso de cadena de formación para llevarlos a tecnólogos. ¿Con qué fin? Con el fin de que no solamente se haga el reconocimiento de sus competencias y habilidades, sino que también se obtenga una posibilidad y un reconocimiento en la empleabilidad y en las condiciones laborales que se brindan a este aprendiz. Continuar con el proceso de formación de técnico a tecnólogo ha sido muy importante. Primero porque en conocimientos, el SENA nos ha brindado el mayor conocimiento, mayor capacitación para nosotros poder aplicar a las ofertas laborales en Colombia en la parte de la industria. Yo hice la etapa de técnico, ahora terminé la tecnología, puesto que es algo muy importante porque de ahí en adelante puedo seguir la universidad más fácil. El impacto ha sido bastante grande porque se tiene una mano de obra más calificada. Inicialmente, Ecopetrol fue uno de los favorecidos de esta formación y hemos visto como alrededor de 8 o 10 empresas contratistas al servicio de Ecopetrol emplean la mano de obra de nuestros aprendices del área química. La labor de este laboratorio en sí es determinar el control de calidad de todos los productos que refina Ecopetrol para salir al mercado con un buen control de calidad. MPI es una empresa que transforma y comercializa productos asfálticos. La relación con el SENA es una relación de mutuo beneficio. Son personas que están familiarizadas con los equipos de laboratorio, lo cual también es un gran avance y tienen la disposición y las actitudes para desarrollar las labores que se les planteen. Actualmente contamos con personal capacitado, gracias a que el SENA les ha brindado esa opción. La capacitación que estoy recibiendo como tecnólogo en el SENA es no tanto trabajar o hacer las cosas mecánicamente, sino ya tener unos conceptos claros, tener análisis de resultados, de datos, de dónde vienen las cosas, el por qué. Música